Música 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 Juro amanecer, nacionales auténticos y originales del pacífico de Negraleño Solo amanece el compadre ¡Vamos bailando! 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 ¡Eso es un gran sereno! ¡Eso es un gran sereno! ¡Eso es un gran sereno! ¡Se acuerdan a la gente! ¡Con con la niña y las de ti! ¡Una cuando la pausa me! a María del Castelón, a mis salas de Degoní, que es de Villa del Jalón. El mar bonito que viene de los ojos del reposito, Eto'o que viene de los ojos delopero, Eto'o que viene de los ojos del reposito, es de Villa del Jalón. Bendice el cabrón, Eto'o que sale con el púrpito, que va a venir de los ojos del reposito. Y además, se van a ir a la mano, ¡qué ha sido es, qué ha sido es, qué ha sido es, qué ha sido es. Bueno, bueno. ¡Atención! ¡Se viene! ¡Ey, chuchudo! ¡Atención! ¡Saludos! Juan Alberto Trejo Espinoza Casario Trejo Espinoza Luis Ángel Trejo Espinoza Gustavo Rodríguez Paré José Cantorio Rodríguez Trejo ¡Saludos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Saludos! ¡Atención! 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 ¡Un paliquito, todos paliquitos! ¡Más cientes, nosos cuentan! ¡Más cientes! ¡Más cientes! ¡Más cientes! ¡Atención! ¡Muy bien! 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 Y despierta de la noche Esta noche voy a reír pero con la noche Y despierta de la noche Como me gusta, eso me encanta Como me llama, como me conozco Tengo yo Puro el amanecer Puro el amanecer Pura gente terrible, super Yo quisiera que mi cielo se rieguen a un pesadero, me desea delirme, me casé conmigo más. Yo quisiera que mi cielo se rieguen a un pesadero, me desea delirme, me casé conmigo más. Y como me gusta, eso no me encanta, y como me está el amor, con besos de pollo. Un saludo para todas las señoras, que apoyaron a hacer los sabores, a Tole, arroz con leche, de poche y café, después de los observadores, que también un saludo, a los que apoyaron, a los herreres, un saludo para usted, Antonio, un saludo para todas las familias, con una buena, Luis Ángel, el sueño de los padres de papá, un saludo para el buscado, un saludo para todos, los dar los canales no ellos. no eres, que electrónicos no eres, un saludo para todas las CANCIONES, un saludo para todas las revoluciones, un saludo para todas las vías, nuestro jardín no Commerce, un saludo para todas las vías, natales no líquidos, un saludo para todas las vías, que no tus pesadero, no pouvez una amémica, con una cantidad alegría, que un saludo para las vías no04, Y saliera a las torcillas, aquí para mí me busquero Y saliera a las torcillas, aquí para mí me busquero Como me gustaba, eso como me encantaba Y como un besador, a los coches de pollo ¡Fuy los carreros, papá! ¡Fuy los carreros, papá! Como me gustaba, eso como un besador, a los coches de pollo ¡Fuy los carreros, papá! Y con esta me despido yo me voy a remediar Mañana que yo le pienso que te lo voy a caminar Y con esta me despido yo me voy a remediar Mañana que yo le pienso que te quiero mirar Me voy a remediar, me voy a remediar Te lo pienso que te quiero mirar Y con esta me despido yo me voy a remediar Y con esta me despido yo me voy a remediar Por ahí se va a venir ya el castillo, los toritos Algo bien tradicional para todos A mi raza de San Pedro que se encuentran Allí en el norte americano Saludos compadre Continuamos ya besamos para los dos de ustedes Para que sigan bailando Quieren poder ir sotizado Ahorita lo comprasemos compadre, claro que si Pería para tal mi gente de San Pedro Que se encuentra en el norte americano Saludos compadre ¡Ciudios compadre! ¡Ciudios compadre! ¡Ciudios compadre! MDD, son mi mayor alegría, mañana vemos un juego, si no será otro día hoy, ah, no viene pisado, ah, no viene pisado. MDD, son mi mayor alegría, mañana vemos un juego, si no será otro día, pero como les he dicho, compramos a comproclado, hoy siempre vuelve la vida, siempre me lo he recetado, y ando bien atizado, ando bien atizado. MDD, son mi mayor alegría, mañana vemos un juego, si no será otro día, ando bien atizado. MDD, son mi mayor alegría, mañana vemos un juego, si no será otro día, y no se acaba en normal, muy bien se acaba viviendo, No importa que me dejen, soy mi mayor alegría Mañana vemos si puedo, si no será otro día Hoy ando bien atizado, ando bien atizado Si ganan dos, si ganas tres, si ganas cuatro, cinco, seis de la mañana Ando bien atizado, ando bien atento, ando bien atento en la ventana Y esa de su papá y de adentro, cantándome de ralero ¡Ay, momento! Yo le deje, soy más gente para ver No tome yo, pero, te manco de índole Yo no tengo ni más, tengo ni que tengo ni que Me gustaría otro que te tenga, te mantenga índole Yo no tengo ni más, tengo ni que tengo ni que no ¡Ey, ey! ¡Vuelve San Pedro! ¡Ey! 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 Cuando estoy al Lee tough el día a las cuatro, cinco, seis de la mañana ¡Ey! Cuando está la nueve, esta seta, ella en la ventana Oye y me pedo mía, En esa de yo, papá y de adentro, cantándome de ralero ¡Ey! Al momento, yo le deje, soy más gente para ver Yo no tome y dupe a vebo, llendo de Fuckie yo no tengo ni más, tengo ni sedes, tengo ni sedろう buscate otro que te tenga, te mantenga el Gothic yo no tengo ni más, tengo ni sedes, tengo ni sedonder cuando sube y donde sube, déjate å partis един yo no tengo ni más, tengo ni sedes, tengo ni sed Tour buscate otro que te tenga, te mantenga el 위해 yo no tengo ni más, tengo ni sedes, tengo ni seder Ay, compadre, qué bonito baila, la verdad que vano, que vano, por eso les encanta venir por acá, por estos rumos, porque los hombres tienen altas pilas para el baile, pero bueno, salte, compadre, la viene, bastante pila, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, por acá todos, también te agradezco, me agradezco, compadre, claro que sí, bueno. Saludos, para la tiraña, ¿quieres el ronito en el llanito? Sí, 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 sí. Saludos, para la tiraña, ¿qué se llama? Saludos, para la tiraña, ¿qué se llama? Saludos, para la tiraña, ¿leyas el ronito? ¡Có botón, cootón, cootón! ¡Ajá al al сердísimo! ¡Lacá al Señor Hernández, órganse toda! ¡Habar, pé, pé, pé! ¡Van! Mamá Goza, goza ¿Dónde está mi gente de San Pedro? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Chica hermosa, que se llama María Sol Y con ella siempre lleva, su chanquito perentón La mascota que ella tiene, todo el mundo lo desea Mare, 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 sol A todo mundo lo desea, no hay un que hacer bailar De soledarias, de chanquitos, de donales de negra La mascota que ella tiene, todo el mundo lo desea Mare, 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 sol Mare, 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 sol A todo mundo lo desea, no hay un que hacer bailar De soledarias, de chanquitos, de donales de negra La mascota que ella tiene, todo el mundo lo desea Mare, 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 sol Y el tema que viene enseguida se llama Mare, 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 sol La mascota que ella tiene, todo el mundo lo desea Los muertos de reyes sin amor, de la gría Los muertos, auténticos originales La gentileza que ella tiene, todo el mundo lo desea Yagote José Ufla, pintando el ánimo ¡Santan! ¡Marginando! Me encontré a Magdalena ¡Ven el volante! Me hablo bajo la noche ¡Llego pa' plato! Yo tenía ansiedad Quizás no tener risco Quizás no tener risco ¡Más darle a Magdalena! ¡No sé cómo por nada! ¡Hiciéndome así! Es que antes de ti Y después de ti En tu boca me puse a pedir Vamos a hacer dos La américa va a mandar el rey Con los besos que sueles Llegaré la tierra como nuestro lupeto Llegaré la portadera Y en ese día Que no volverá Cuando me salve todo La luna va a mandar el rey ¡Muy! ¡Soy! ¡Muy! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Muy riego! ¿Dónde quedó la punta? ¡Se perdieron, se perdieron, se perdieron! ¡Muy riego! 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 Me ven en estirar, y en eso a mí me mortifican Y se va del parado Y me quede pa' mí me dice, y jodan Y en los ojos, no seas bobo, no seas bobo No cagas, es a jugar, pa' robar, pa' robar Y en el brazo yo me trao, es que hay, no su bon No cagas, es a jugar, pa' robar, pa' robar Y que no me digan en la esquina Y en eso a mí me mortifican Y no me gustan en la esquina Y en eso a mí me mortifican Y en eso a mí me mortifican Y en eso a mí me gustan en la esquina Y en eso a mí me gustan en la esquina Y en eso a mí me mortifican Y en eso a mí me dañan El venao… ¡El venao! ¡El venao! ¡Adiós! 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 ¡Qué bonita son las fiestas de mi barrio! ¡Adiós! 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 ¡Qué bonitas son las fiestas de mi barrio! Si me he puesto por las calles, anunció de algunos bailes, son las tiendas de mi barrio. ¡Saludos para Mateo de Arquídez! Hoy en música de banda, con sus cuentas y sus altas, son las tiendas de mi barrio. De bonitas son las tiendas de mi barrio. Venga linda mujercita, perra cosa que se quita, llegan bien arregladitas, a las tiendas de mi barrio. Unas santas chaparritas, unas gorras de varitas, unas santas bonitas, a las tiendas de mi barrio. Hoy en música de banda, con sus cuentas y sus altas, son las tiendas de mi barrio. ¡Vamos en esa pantalla en San Pedro! Y gente de Arquídez, de Cine Game, para Blanca, ahorita por ahí saludo conigordo. ¡Vamos! 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 Así como nos visitaron Los señores organizadores Que quieren su temita y el homenaje Antes de que comience por allí El castillo Y luego darle lectura por aquí El agradecimiento por ahí A los organizadores El agradecimiento Continuamos Se llama el homenaje con cariño Para San Pedro Apóstol Y la Santa Patrona Mejercita de Guadalupe Con mucho cariño Y agradecimiento Y mi grande San Pedro Y le enviamos el saludo Y el agradecimiento Humberto Frejo Espinosa Casario Frejo Espinosa Luis Ángel Frejo Espinosa Gustavo Rodrigo Anderal José Antonio Rodríguez Frejo Y el saludo y el agradecimiento Para todos los que apoyaron En este bonito Atentamente El ojo Adiós 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 Un saludo A los chavos Que hicieron posible Desde Bregozana Saludos De José Antonio Rodríguez Frejo Nazario Frejo Espinosa Gustavo Rodríguez Real Luis Ángel Frejo Espinosa Humberto Frejo Espinosa Que se encuentran Allá En Oklahoma Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa Todo lo transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando pasa Se va la tristeza Llega la alegría Para ti Y para mí Con sentimiento Puro agradecer Buenas noches a todos los presentes Que hoy nos acompañan Antes que nada Muchas gracias Por estar aquí Acompañándonos Para poder llevar a cabo Y cumplir esta promesa Empezaremos Por el motivo Y lo más importante Agradeciendo A Dios Nuestro Padre Por ayudarnos Y auxiliarnos En los momentos Más difíciles De nuestra vida Gracias Dios Por permitirnos Cumplir Nuestro destino Sabemos Que el camino Es largo Para cumplir Nuestras metas Y propósitos Pero tenemos fe En ti Que no nos dejas Solos Ni nos soltarás De tu mano Gracias Por no dejarnos A mitad del camino Pero sobre todo Gracias Porque sabemos Que no importa Que tan grande Sea tus sueños Y que tan largo O difícil El camino Ha recorrer Y que cuidando Y luchando Y le eche Uno ganas Claro que se puede Y más Si Dios Es tu guía Y quien Camina contigo Para cuidar Tus pasos Y llevarte A tu objetivo Una prueba más Para que Si tienes Un sueño No te des por vencido Porque para Dios No hay imposibles Ni hijos favoritos Gracias a todas Las personas Que nos apoyaron Para hacer Esto posible Pero esta noche Sea de su Entero Agrado Que disfruten Y se diviertan Reciban Un cordial Y afectuoso Saludo De sus amigos Que los acompañaron A la distancia Nazario Trejo Espinosa Humberto Trejo Espinosa Gustavo Rodríguez Morán Luis Ángel Trejo Espinosa José Antonio Rodríguez Un heredito Para ellos Allá En la Unión Americana Que se encuentran Los amigos Espinosa Trejo Y los amigos Rodríguez Morán Saludos Comparen Recuerdon Leon Un heredito Un heredito Un heredito Nasceu bazio P都有 的人 Est창u Estén Un heredito Cons тоже Un heredito Quantoso Nos 굳 Tak первoll An Un heredito Un heredito Mal Parto Popular Un heredito Motoy New 2013 ¡Buenos días! 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 Julio Rodríguez, Julio Rodríguez ¡Olla, olla, olla! Julio Rodríguez, Julio Rodríguez ¡Es el brazo! ¡Obrazo! 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 ¡Rechos al perro! ¡Dicen! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a vuestros! ¡Ven a vuestros! ¡Ven a vuestros, mi niño! ¡Ven a vuestros! ¡Ven a vuestros! ¡Suscríbete al canal! 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 el espectáculo urgente que aportó su bendito de arena para esto, muchas gracias que Dios nos da a llegar a la fecana salud para Miguel de Arjive mis señores de Teometo, saludos bueno mis compadres vámonos a bailar porque nos vamos con la música que haremos en la fecana de la mañana y nos aguantan así que vámonos a la pista donde está Miguel de Arjive para Roca, sin de querer vámonos a bailar de Manzaca, también por Rihanna saludos 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 con el amigo Nazario Freca Espinoza Humberto Freca Espinoza Gustavo Rodríguez Morel Luis E. 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 por cuando veas, tu colega no te asustes cuando veas, al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña. Tu colega no te asustes cuando veas, al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña, tu colega no te asustes cuando veas, al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña. Tu colega no te asustes cuando veas, tu colega no te asustes cuando veas, al alacrán si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña. ¡Muy bien amanecer! ¡Saludos! Yo no tomo caña, ni la tumba al viento, la tumba a mi negra, con su movimiento. Yo no tomo caña, ni la tumba al viento, la tumba a mi negra, con su movimiento. Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña. Y vamos a calentar nuevamente el terreno, porque sigue la segunda tanda, ¡Nos vamos! Se llama, se titula, la gorra perdona, así se llama el tema, dice. ¡Los ambas! ¡Los ambas! ¡Los ambas! ¡Los ambas! ¡Lutardi! ¡Lutardi! ¡Ya! ¡Está bien, pero ahora como Lutardi! ¡Lutardi! 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 Ven, 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 dame al reino de la viaga Ven, 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 no te vayas a rezar Ven, 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 dame al reino de la viaga Ven, 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 no te vayas a rezar Ven, 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 dame al reino de la viaga Ven, 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 no te vayas a rezar Ven, 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 dame al reino de la viaga Ven, 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 no te vayas a rezar Ven, 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 ven ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ya llegó Y ya llegó su majestad No bailes, mija No bailes No bailes caballitos Porque tengo camisetas Báinelo, báinelo Cuando vas a maile que te dice tu mamá Cuando vas a maile que te dice tu mamá No bailes de caballitos que te voy a regañar No bailes de caballitos que te voy a regañar Eso más Cuando llegas a maile que te dice tu mamacito Cuando llegas a maile que te dice tu mamacito Vete mamacita a bailar de caballitos Vete mamacita a bailar de caballitos Eso más bien la verdad Esco bien por la cintura Eso más bien la verdad Esco bien por la cintura No bailes de los hombros Y la cadera con la casura No bailes de los hombros Y la cadera con la casura Y la cadera con la casura Mucha que goza Júñe de los hombros Y así bailando De caballitos No se siente señor Júñe de los hombros Júñe de los hombros Pero bailes de caballitos Porque pase casi miro Pero bailes de caballitos Porque pase casi miro Bailando de caballitos Cuando pase dando un tiro No bailes de los hombros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!